Tu te llevaste mi vida, era perfecta y tranquila Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez Música Gracias por venir, creí que era cierto que no te acordabas siquiera de mi Porque yo te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba yo a ti Gracias por venir, es bueno mirarte y saber que no guardas recordarse a mi Pues yo te lloraba, 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 lloraba por ti Pero tuve miedo de amar otra vez Y ahora me arrepiento de vida, cuídate Tu te llevaste mi vida, era perfecta y tranquila Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez Ya no me sirve la vida, si tu te vas y me olvidas Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez Tú te llevaste mi vida Música 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 Gracias por venir, creí que era cierto que no te acordabas siquiera de mi Porque yo te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba, te amaba yo a ti Gracias por venir, es bueno mirarte y saber que no guardas recordarse a mi Pues yo te lloraba, 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 lloraba por ti Pero tuve miedo de amar otra vez Y ahora me arrepiento de vida, cuídate Tu te llevaste mi vida, era perfecta y tranquila Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez Ya no me sirve la vida, si tu te vas y me olvidas Yo no sabía que la soledad puede matarte una vez y otra vez Tu te llevaste mi vida Música 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 Música